Por ser tan pobre despreciaste mi cariño y te has burlado de mi pobre corazón Quise tanto que he llorado como un niño pero con otro pagarás tu cruel traición En este mundo nadie se va así que pague y estoy seguro que de mi te acordarás Cuando te miren mendigando por las calles vas a acordarte y sé que también llorarás ¿Para qué quieres tantos lujos y riquezas? Si crees que el mundo lo tienes bajo tus pies Ojalá y nunca vayas a caer de cabeza te darás cuenta que tú andabas al revés Y esta es la mera, mera banda rebeldía En este mundo nadie se va así que pague y estoy seguro que de mi te acordarás Cuando te miren mendigando por las calles vas a acordarte y sé que también llorarás ¿Para qué quieres tantos lujos y riquezas? Si crees que el mundo lo tienes bajo tus pies Ojalá y nunca vayas a caer de cabeza te darás cuenta que tú andabas al revés